Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y en esta ocasión os traigo una nueva noticia relacionada con el entorno PvP. Sí, es cierto que están los dates del combate y en concreto van a meter todo tipo de remodelaciones, pero en esta ocasión se han tildado con todo lo gordo, nerfeando un montón de cosas que os voy a citar a continuación y algunas que otras cosas que los considero importantes, así como noticias, así como detalles peculiares de esta update y de su posible desarrollo. Así que venga chicos, abrochados los cinturones y en fin, espero que os guste el vídeo. En primer lugar chicos, parece ser que nos han nerfeado las pociones. Sí, lo siento, podemos decaernos, podemos ponernos felices, pero a partir de ahora, aparte de las armas y su remodelación de PvP, lo cual hablaremos más tarde, han modificado el daño, o peor dicho, sí, los porcentajes de efectos de todas las pociones y efectos base principales. Es decir, la de la resistencia, la de la fuerza, la de por ejemplo, la de weakness, todas estas las han tocado aplicando solamente números base y haciendo que por ejemplo, una espada de diamante con una poción de fuerza 2, quede simplemente a una espada de diamante con un encantamiento cutrísimo al lado. Entonces chicos, estaríamos hablando en torno a Sarnes 2, que fíjate que chorrada es realmente, y que no aplicaría un daño tan bestial como el 260% de daño que tenía la poción de fuerza 2 en anteriores subdates. Sí, es cierto que esa estaba muy cheta, pero llegar hasta el estremo de nerfearlo al estar en otro lugar, me parece increíble y quizá no sé qué aplicaciones podría tener esto, vamos, desde luego mucho más o menos ventaja al tener una de estas pociones. Pero lo mismo con los efectos de resistencia, que también favorecían mucho al comerse una manzana chetada, hubo similares, por ejemplo, los de las pociones de weakness, que ya no serán tan bestiales como eran anteriormente. Lo sentimos, chicos. Esta noticia al menos, o este comentario que voy a hacer a continuación, nos gustará, porque aquí nos cuelan una especie de guiño sin decirnos nada, ¿y cómo lo hacen? Pues es muy fácil, a cualquier explorador nato que haya descubierto las mazmorras de la 1.9, y esto me estoy refiriendo a las de Lend, obviamente, habrá encontrado algún que otro puerto generado en cualquiera de estas mazmorras. Sí, es evidente, chicos, es un barquillo flotante de Lend realmente, con lo que podemos encontrar cofres, pociones de vida, de fuerza, y un curioso librito que nos encontramos en este hopper, justo al lado de tanto hierro. En este libro, que nos sale Work in Progress, o por así decirlo, Progreso en Desarrollo, nos está diciendo que tendremos algo más dentro de un poco de tiempo. No os preocupéis, esto lo dice simplemente en inglés, nos deja caer como una pequeña cosilla, que dentro de algo de tiempo tendremos más contenido, vosotros esperaos, esperaos, que ya generéis lo que os viene. Que mi canal también se centra en torno a los bugs, y en esta ocasión, es que he pillado a uno, es que he pillado a uno para chuparse los dedos. Sí, hacía mucho tiempo que no jugaba a videojuegos, y parece ser que toda mi ira interior en forma de bugs a reacción está contenida. Evidentemente, chicos, después de estos tres días sin lograr subir nada, me he encontrado con la crema de la crema. Chicos, parece ser que hemos localizado una manera de glitchear entero con una poción o con algún efecto base, para hacer que no nos caigamos. Incluso estando en survival, chicos, acabamos de convertir la capa menos uno en un bloque sólido. Esto es descojonante, no entiendo cómo cojones lo he llegado a hacer, es un bug evidentemente bastante gordo, vamos, y que no puede estar presente en la 1.9. Así que supongo que hará alguna especie de report o alguna cosilla así. Y por otro lugar, chicos, dejarme comentaros un par de buenas noticias, sobre todo aquellos que les cueste más tirar Minecraft últimamente, y que quieran o estén deseosos de jugar las últimas versiones. Os voy a contar una cosa, estoy en un mundo Amplified, el terreno me está cargando perfectamente, y tengo una media de más de 200 FPS, ¿cómo cojones lo estoy logrando? No con una gráfica de 800 pavos, evidentemente, sigo teniendo la misma 660 team, solo que acompañada de una pequeña mejor optimización en Minecraft en general, y sobre todo aplicada en la IA. Por si no sabéis lo que es esto, es la inteligente artificial, como los mobs se mueven en este caso, que es lo que ha tocado, y ha hecho que los ticks se carguen un 15% más rápido, lo que no significa que vayamos a tener 15% más de FPS, pero sin embargo nos ayuda mucho más a digerir lo que viene a ser el conjunto de Minecraft, tanto de parte de CPU como de GPU, que es de la gráfica. En esta ocasión, chicos, es una buena, bueno, es que es un buen comienzo para poder optimizar el juego, la verdad es que la IA a kilómetros, por ejemplo, distancia no servía de nada, y no sé si esto ha hecho que se puedan llegar realmente a entontar mucho más los NPCs, he visto hasta ahora recopilaciones de chorradas muy estúpidas que suelen hacer los mobs en Minecraft, pero hay subnormalidades para todos los ratos, es Minecraft y, bueno, los NPCs tampoco es que tengan una inteligencia artificial muy notable. En cualquiera de los casos, vamos a ponernos con otra cosa que más me ha gustado por aquí, porque están intentando introducir nuevas texturas a mobs, y casualmente me sale este pequeñín. Bueno, pues chicos, aquí tenéis uno de los mobs, es un aldeano zombie, en este caso con una nueva skin, re-texturizado podríamos, bueno, re-texturizado no, re-skinado podríamos decirlo. Es una skin completamente nueva, y de hecho habrá bastantes más que nos estén esperando a lo largo de la 1.9. No estoy muy acostumbrado a jugar una partida normal y corriente de una snapshot nueva sin quedarme sin mis chorro cientos mil millones de bugs. En este caso no ha sido evidentemente algo contrario, porque por aquí estamos viendo un desfile de flechas que se han quedado bugueadas, vete tú a saber por qué. Vamos, pero es que yo me pregunto, ¿por qué cojones tocó un juego y al instante lo bugueo, tío? Al instante es que lo bugueo, y ahora todas se caen en el suelo, pero evidentemente hemos clonado y duplicado flechas, y no sé qué cojones está pasando por aquí, pero bueno, que en resumen, que esta es un aldeano que evidentemente está muy en desarrollo, y esto que acabo de hacer es un glitch de duplicación de flechas instantáneas, así que, en fin, bueno, irán mejorando las cosas conforme pasa el tiempo, esta aldeano no está todavía hecha y todavía necesita pulir algunos de estos aspectos, así que mientras tanto esperemos, esperemos, anda. Pero eso sí, chicos, tenemos que tener bastante atención con toda la aldeana en general, los cambios que han hecho no son pocos, de hecho es más, os ha juntado muchísimas cosas del estilo de PvP, tanto con imágenes como chorradas varias, para que sepáis lo que ha cambiado, porque han tocado muchísimas cosas, y esto es necesario, evidentemente decirlo, vamos. Así que simplemente con esto, yo espero que este vídeo os haya gustado, y bueno, no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!